En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a mí A ver si eso lo dicen algo mí Si ve la vida tú vas a bailar y tú vas a cantar 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 y tú vas a Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes que bailar, no. A ti te dicen que te vas a Haití, a ver si eso lo dices al domín. ¡Bam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!